De la caleta, ardito de que nos peque, y de la gente real, hemos salido del agua, aquí no se puede estar. Vengo pa' cantarte, hasta que llegue la hora, que mi cuerpo acabe, la rodajita, la freidora. Vengo pa' cantarte, hasta que llegue la hora, que mi cuerpo acabe, la rodajita, la freidora. Es un martillo de santo, la maldición de la cervejao, o fue el envencionado, o dando vueltas en el micro, van a filetitos o cogelados. Y si para los humanos, meterse un supositorio, de un problema bastante duro, yo quisiera verla a ustedes, con un espejo metido en el culo. Vengo pa' cantarte, hasta que llegue la hora, que mi cuerpo acabe, la rodajita, la freidora. Vengo pa' cantarte, hasta que llegue la hora, que mi cuerpo acabe, la rodajita, la freidora. Vengo pa' cantarte, hasta que llegue la hora, que mi cuerpo acabe, la rodajita, la rodajita, la rodajita, la rodajita, la rodajita, la rodajita, la rodajita. Vengo pa' cantarte, hasta que llegue la hora, que mi cuerpo acabe, la rodajita, la rodajita, la rodajita, la rodajita, la rodajita, la rodajita, la rodajita. ¡Una bendición! Con la maldición de vivir siempre en la taleguedad, sabiendo que no puedo estar nunca lejos del mar. Me llega a caquear a la cosa, y con cuatro leguedad, pa' sacarme una espinita, te vuelvo a cantar, que sí, que te vuelvo a cantar. Y aunque yo aprendiera a nadar, que en este mar de comoclar, ahora que veo que este mar se ha convertido en río. Yo me siento tan extraño, aquí, extranjero, en mi propio país, en un concurso desconocido. Es donde el sabor capitano, o se ha olvidado, o se ha perdido. Pero es que siento una cosita, cuando yo escuse esta música, que aunque los males me rompan el alma, la chirigota en mi resucita. Y no me importa si alguno critica, que soy antiguo y muy localita. Si el público cambia, y los gustos cambian, que me mantengas el puñeco. Que yo te seguiré cantando, en la orillita, en la orillita te da cadena. Un día tú piensas que eres un ser invencible, un día tú piensas que eres un ser inmortal. Que lo que le ocurre a los otros, en ti es imposible, hasta que en tu vida se cuela esa enfermedad. Que sí, la puta enfermedad. Y no quieres ni pronunciar la maldita palabra, diciéndole al que te pregunta, tengo una cosida. Aunque luego en tu sol, me da la palabra, no te deja en paz, y te atormenta esa pregunta. Porque de un día para otro, mi vida entera, se me derrumba. Pero los días van pasacatacatando, y poco a poco lo pasasetacatacatando. No queda otra que tirar pa'lante, que lo que sea te coja luceando. Y te das cuenta de tu sufrimiento, has encontrado un mejor tratamiento. Tu esposa, tu ambiente, tu sí o tu vente, y todo lo que vale la pena. Que por una cocina mala, hay a tu lado, hay a tu lado, viento, la buena. Me han dicho que la locura, es el peor de los males, que sale por carnavales, y luego ya no se cura. Porque si te vuelven loco, la sangre se te dispara, hasta que poquito a poco, el corazón se te para. Me han dicho que la locura, es una enfermedad, tan típica de Javi, que los gaditanos, que no la padecen, nunca van al cielo. Pero si se vuelven locos, tampoco se van, porque un grito al mar se quedan para siempre, cantando las coplas de la tierra mía. Que el levante es el veneno, donde se disuelve, y a quien lo coja, lo vuelve loco de alegría. Por eso es la locura, es la sabia tortura, que si no se remedia, no es la miseria de los gaditanos. Y como la locura, no es la miseria cura, cuando la padecemos, si no la tenemos, por no la inventamos. Por eso es la locura, esta locura de aquí, si es verdad que no se cura el salón, por febrero. Si algún día yo me muero, no quito me quiero morir. Me dio, gran capitana, venita, ven una ventilla. Pues tus canciones me agravan, solo por ser tan sencilla. Si tú tuvieras ventana, mi odisea, te las cantaría, pero es una serrana, que mira que me viene el día. Déjame que de tu sangre los mares me beban, para que la vida eterna contigo la viva. Arráncate el crucifío, que en el alma los lleva. Recásate, compañera, y que otro Dios te bendiga. Dile a tu madre que a mí te visita la luna. Y en tu ventana no quiere el balcón ni potido. Que no te pongas corona, que tú no quieres ninguna. Que yo ya te traigo una, y es pa' llevarte conmigo. Y si llaman a tu puerta, con la oscuridad cumplía, no se la tenga mierda. Que seguro que el día, presumiendo todavía, porque no la ha dicho nadie. Que a la viña de los mares, la nave de la alegría. En tu playa que es la mía, el amor es carnavales. Los inmortales, desenterrando puñales, de las arenas salía, y con su sangre escribía. Los inmortales, los inmortales, los inmortales. Los inmortales.